pregúntale usas una sección donde yo escarbo los comentarios de mis vídeos y mis menciones en twitter para encontrar preguntas dudas quejas sugerencias cuestiones de interés general para la comunidad y compartirlas empleando el formato del podcast a los efectos yo todas las semanas elijo tres preguntas y bueno está nuestra excepción arrancando con luca quien dice existirá mundo abierto de conscientes y bueno actualmente no existe un mundo abierto de conscientes existen tres reniers corpus e infestuches pero sobre si en un futuro pudiera existir yo no descarto la posibilidad honestamente no descarto la posibilidad el estado de los sentience como facción es bastante raro luego de los eventos de la nueva guerra no porque la nueva guerra dicho sea de paso una vez más spoilers nos confirma de que con jao está vivo tenemos una alianza bastante tenue con él y con el stalker pero en ese sentido sabemos que con jao puede representar una oposición aunque ciertamente él nos debe porque le salvamos a la hija no al menos en mi caso yo elegía nata le salve a la hija literal pero el tema de la facción de los sentientes es es raro no porque me imagino que la influencia en armas dentro de los sentientes también se haya hecho sentir después de todo bueno guerra con su tratamiento como personaje un poco como que nebuloso dudoso difícil de digerir que es el término más adecuado nos muestra que ciertamente hay una parte o una parte de los sentientes que bueno apoyaban la decisión de balas del tema de los darmer y todo esa pendeja por tanto es perfectamente posible el hecho de que se nos dé en un futuro una división una fractura de la facción sentiente y que por una parte tengamos a los vamos a decir a los pacifistas los que ya no estamos para guerras y por otra otros menos vamos a decir comprometidos con la paz mundial y en esa línea desde el punto de vista de la historia es perfectamente probable que tengamos más interacciones con los conscientes por otra parte tenemos el hecho de que bueno cada facción importante en warframe ciertamente tiene o tendrá su mundo abierto en el caso como les decía el principio de greniers corpus en festuches ya lo tienen próximamente sabemos que duviri es el mundo abierto de los corruptos y entonces como que nos falta la quinta pata de átomo y en ese sentido esa quinta pata serían los conscientes está por verse honestamente en qué dirección los desarrolladores quieren llevar a esa facción pienso que primero debemos ver las intenciones con los conscientes como como facción en el juego para entonces luego entrar a especular en torno a posibles mundos abiertos o bueno implementaciones de contenido en esa dirección sin embargo yo soy de la opinión de que es posible es posible un mundo abierto de conscientes sobre si será en tau o será en el sistema origen ya esa es otra esa es otra discusión completamente diferente la cantidad de energía que se requiere para hacer un viaje a tau como mismo lo puso balas al final de la nueva guerra es bastante grande al punto de que su plan era tragarse hacer que la devoradora se tragara el sol para usar esa energía y saltar a tau bueno su plan después de que su plan inicial que era el de esclavizar a todo el mundo incluidos a nosotros fracasó y luego dijo bueno si no puedo con ustedes entonces nadie se va a quedar con nada y aquí todo el mundo chao chao y ciertamente en ese sentido nuestro querido balas decidió irse a tau no obstante no obstante el irse a tau no es tan sencillo como bueno agarramos nomás un rayo solar no está demostrado que es que es bastante complicado al menos la historia nos dice que es un viaje bastante complicado por tanto no creo que sean tau más bien creo que serán el sistema origen pero el cómo es otra historia ese es otro tema otra discusión pero estoy convencido de que sí de que existiera un mundo abierto de conscientes sauro pregunta crees que volverán a poner las habilidades para el viajero o eso sólo fue para la historia otra pregunta relacionada con la nueva guerra como la inmensa mayoría que tenemos actualmente y en cuanto a las habilidades del viajero son interesantes y si nos guiamos por las tradiciones o las tendencias de digital extremes es muy poco probable que esas habilidades simplemente queden solamente para la historia en algún momento veremos alguna implementación similar si algo uno conoce de digital extremes luego de años de jugado warframe es que no les gusta desperdiciar sistemas de hecho por ejemplo el gusano ese de la guerra interna el gusano dorado es del cual tenemos que escapar y que por un momentito poseemos al final de ese concepto surgieron los necramecas a digital extremes no le gusta desperdiciar sistemas no le gusta invertir recursos en algo desde el punto de vista jugable que solamente van a utilizar en una ocasión no a ellos les gusta tomar ese tipo de cosas y luego incorporarlas al juego de alguna manera sobre si esa forma serán las habilidades estrictamente hablando del viajero o serán cuestiones que se parezcan pero que vamos a decir entren en otra línea de contenido ya eso es diferente pero lo que sí te puedo garantizar es que veremos ese tipo de implementaciones de alguna manera claro el tiempo no puedo predecirlo no lo puedo decir bueno la veremos en seis meses o en un año realmente no puedo decirlo y tampoco puedo decir si bueno se las darán al viajero porque pienso que el viajero y el es rarísima porque literalmente son dos seres que cohabitan en una misma existencia es parte del concepto del eternismo que se presentó durante la nueva guerra esa confluencia de pasados presentes y futuros donde nosotros existimos como un ser para causarle al lado del término para causarle con ocasiones anteriores con respecto a los tengo y ciertamente el viajero es una demostración de que el teno es un ser para causados a un ser donde la relación causa-efecto no existe y por tanto el tiempo no es vamos a decir una variable en la cual opere de la misma forma en alguien que evidentemente es una suerte de de conductor de las energías del vacío pero esa es una discusión para otro momento el tema teno viajero es algo que honestamente todavía requiere un poco de contexto dentro de la historia del juego necesitamos saber de dónde bueno sabemos de dónde viene el viajero pero no sabemos cómo llegó a donde llegó al final del día sabemos que en algún punto pasó por dubiri y por tanto en ese sentido todavía nos faltan elementos por descubrir por tanto especular sobre la relación que existe todavía es un poco temprano para especular sobre la relación que existe entre el viajero y el teno pero en cuanto a sus habilidades que fueron mostradas durante la nueva guerra no fueron realmente habilidades sino más bien eran herramientas no tenía una granada de humo tenía un como si fuera una suerte de botiquín o de bueno jeringa regenerable y tenía un radar para detectar enemigos ciertamente en ese sentido pudiéramos ver algo en esa dirección no sé queda por verse pero lo que sí sé es que no le gusta desperdiciar sistemas y de que veremos algo veremos algo honestamente lo que sí no sé es que será la implementación directa o si será más bien la implementación directa y finalmente leandro con una pregunta que no tiene que ver con la nueva guerra para variar porque venus está congelado y ciertamente cualquier persona que tenga un conocimiento mínimo de bueno el estado de los cuerpos celestiales de la vida real cuando llegaba nos dice pero y esto qué cosa es porque ciertamente venus es uno de los planetas más cercanos al sol no es literalmente como que no 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 la congelación que presenta en el juego no es normal y eso es muy cierto no es normal porque venus es uno de los planetas que los orokin pretendieron terraformar luego de que bueno acabaron con la tierra lo que pasa es que el proceso de terraformación quedó a medias gracias a la caída del imperio y el por qué venus está congelado es porque literalmente los orokin decidieron terraformar venus a lo bruto por decirlo de una forma no bombearon cantidades industrialmente absurdas de líquido de enfriamiento a la superficie del planeta generando un microclima artificial estas tormentas artificiales y es el de manera bueno a lo orokin eran capaces de controlar esas tormentas artificiales a través de las regulaciones de el flujo de esos de ese líquido de enfriamiento quedan creando literalmente ojos permanentes de tormentas en los cuales fueron asentándose o tenían la intención de generar asentamientos evidentemente como eso quedó así abandonado no esos asentamientos entre comillas se convirtieron eventualmente en hábitats hábitats nativos con especies propias o con animales que los orokin introdujeron pero que luego se adaptaron a ese ambiente y así es como tenemos el ecosistema de venus un ecosistema que es parte natural y parte artificial porque los peces robots que pescamos en el valle del en los valles del orbe del líquido de enfriamiento esos peces robots lo que hacen precisamente es regular el clima o actúan como reguladores de clima controlando el flujo la densidad y la composición del líquido de enfriamiento que luego esos postes que se llaman postes llorosos emiten a la atmósfera enfriando artificialmente el planeta o en caso el área donde se encuentran ubicados así es como venus está enfriado o congelado dentro del juego cualquier área que vemos así es porque está afectada por esa tecnología de terraformación que emplearon los orokin imagino yo a gran escala a lo largo de toda la superficie del planeta lo que pasa es que como lo dejaron inconcluso evidentemente el vamos a hacer la transformación de venus a un paraíso nunca llegó a completarse y ahora lo que tenemos es bueno una suerte de muy muy ni tanta no es como una tumba pero la razón por la cual es existe esa tumba es por eso de hecho la aventura de introducción al valle de las orbes nos demuestra o teoriza sobre qué pasaría si uno de esos postes llorosos deja de funcionar o sea el poste lloroso que protege conforma el valle de las orbes o los valles del orbe como quieran llamarlo evidentemente se destruye el poste se acaba la regulación del clima y bueno como que esa zona vuelve a un estado venusiano o el estado venusiano tradicional al cual estamos acostumbrados así que leandro a el porqué de venus congelado es ese es un planeta que los orokin pretendiente a reformar transformar en un paraíso similar a lo que era la tierra antes de que bueno literalmente la destrozaron y el proceso quedó a medias por la caída del imperio y por eso tenemos el clima congelado que actualmente se encuentra presente en las zonas que visitamos de venus porque realmente no vemos no vemos todo el planeta sino las zonas que vamos son estos estas burbujas de climas controlados generados a partir de los postes llorosos y de esta forma hemos llegado al final de esta pregunta de dos mil gracias a todos por todas sus preguntas sus inquietudes porfa si tienen más en esta dirección no lo duden en hacérmelo saber ya sea en mis comentarios o en los comentarios de mis vídeos mis menciones en twitter donde quiera que yo pueda verlas me las dejan que yo con gusto las miraré y las tomaré en cuenta para secciones futuras muchísimas gracias por haberme acompañado si les gustó el vídeo o lo encontraron interesante por favor consideren darle me gusta no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho para más cosas en el futuro síganme en twitter para que estén al tanto de lo que sucede y si lo desean también pueden apoyarme en patreon ello les dará acceso a la versión integrada del dustcast entre otras cosas donde quiera que estén que pasen un excelente día y nos vemos a la próxima se cuidan todos chao chao